La Orquesta de Cámara de Mujeres, Alma Clara y Nes Rosales, vuelve por segundo año consecutivo a Chiclana y lo hará el próximo viernes 15 de noviembre. Esta actuación dará comienzo a las 8 de la tarde en las instalaciones del Teatro Moderno y será un espectáculo benéfico, cuya recaudación irá destinada a la campaña Ningún Niños y Juguetes de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana. Pepa Vela ha animado a toda la ciudadanía a acudir a esta cita con la música porque tendrán la oportunidad de disfrutar de un gran concierto que ya fue todo un éxito el pasado año. Se trata de una orquesta compuesta por mujeres que llevan nombre de dos grandes músicas, Alma Mahler y Clara Schumann. Surge en 2008 con el objetivo de reivindicar y homenajear a todas las mujeres que a lo largo de la historia de la música no han conseguido alcanzar sus metas debido no a su falta de talento, sino a su sexo. Todo esto se organiza por parte de la Asociación de los Reyes Magos, como ya sabéis, para la campaña para Ningún Niños y Juguetes. Y bueno, como delegado de Cultura, animo a toda la ciudadanía que se acerque a nuestro teatro este viernes, día 15, a las 8 de la tarde, para disfrutar de esta magnífica actuación de la Orquesta de Cámara de Mujeres Alma Clara. Para el que no lo conoció o no vino o no escuchó la noticia el año pasado, está una orquesta formada por mujeres en el que tiene el nombre de dos grandes artistas, grandes músicas, Alma y Clara. Agradecer al Ayuntamiento, que siempre tenemos disponible de este teatro tan maravilloso que tenemos en Chiclana y Alma Clara, pues a Inés Rosales, pues agradecerle el acto que tiene con nosotros, porque para nosotros es una alegría después de tantas cosas que tenemos, tener este pedazo de orquesta de Cámara de Mujeres, pues la verdad que el año pasado, como bien ha dicho Pepa, nos quedamos con muchas ganas de más, como suele decir, de más. Y este año, pues gracias a la empresa Inés Rosales, que todos los años nos ofrece interesadamente para que tengamos este concierto aquí benéfico para los reyes vagos. Este proyecto, que efectivamente, como ha dicho Pepa, es una orquesta de Cámara formada solamente por mujeres, de una calidad extraordinaria, son unos músicos que realmente es muy difícil encontrar orquestas de la calidad de Alma Clara. Es un proyecto, además, muy bonito, porque participan de muchas obras sociales y, bueno, y con respecto al resumen, yo no tengo lo que se va a tocar ese día, pero bueno, simplemente invitaros a todos a que formáis parte, que vengáis a disfrutarlo, porque es una oportunidad única en Chiclana y, bueno, y en cualquier ocasión en la que tengáis la oportunidad de conocer esta orquesta, realmente merece la pena. El programa que ofrecerá la orquesta durante la actuación lleva por nombre Sonando de Cine, lo que supone que se interpretarán piezas como Gran Salabanda, de Händel, de Barlindon, primer movimiento de la pequeña serenata nocturna de Mozart, de sentido y sensibilidad, Brindis de la Traveta de Verdi, de El Padrino, Barcarola de Offenbach, de La Vida es Bella, Danza Húngara, número 5 de Brahms, del Gran Dictador, el vals número 2 de la suite de jazz número 2 de Sostakovich, de Ana Karenina, intermezzo de la caballería rusticana de Max Cañi, del Padrino III, Confutatis y la Crimosa, del Requiem de Mozart de Amadeus, y Jeve Vivre de Romeo y Julieta de Junot, de Romeo y Julieta.